¿Qué está haciendo un gorila aquí en el fondo del mar? Es curioso que lo preguntes pensándolo bien porque el mar es... ¿George? ¿Dónde diablos estás? ¡Vámonos de aquí! ¿Qué un gorila está haciendo debajo de la agua para comenzar? Engraçado. Quieres decir que... ¡George! ¡Ele tiene razón! Vamos a ir fuera de aquí. ¿Qué hace un gorila debajo del agua? Es decir... Bueno, ¡George! ¡Nos han descubierto! ¡Salgamos de aquí! ¡George! 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 ¡Suscríbete aquí! ¿Qué andas a hacer, afinal, un gorila en el fondo del mar? ¡George! ¡Has compras! ¡Nos han descubierto! ¡George! ¡George! ¡Como dieron luz! ¡Vamos más a ir de aquí! ¿Qué? ¿Qué es un gorila para buscar a un 머�ijo? Bueno, ¿cómo tal en decirlo, es fue... ¡George! ¡Estamos arribando! ¿No hay que irme aquí? ¿Qué es un gorila para todo el mundo, o es? Ah, no, no, eso es chica. Sejá tú, ¡eh! ¡Farbol, George! ¡Dios! Láas, los, los. ¡Láas, vá! ¡Va har egentligen gorila under vann otra vez! ¡Duele, eh, ним...! ¡Hero, ya, vamos a meter! ¡Láas, vá! ¿Há un gorila under vatnete? ¡Ja, ja, lo sé, ya. ¡Ah, ya, ya, ya. ¿Qué es lo que se vega? ¡Jos! ¡Vie a un sledo! ¡Viste que hay suave! ¿Mita gorila edes tekee veden alla? No... ¡Hassu, et se... ¡Tai si... No, kun... ¡Ikané, tajúse! ¡Veik, mitään, tajúse! ¿Va a ni edes y gorila, kiera yo, no? ¡Veik, mitään, tajúse! ¡Veik, mitään, tajúse! ¡Que ordinar me va a! ¡Triven, mojör! ¿Qué en realidad gorila roba todo por el agua? ¡Cos! No. ¡Skoro pitas, to znaczy... ¡George, rozgrislinas! ¡Vinocenme se stond! ¡Ratul! ¡Vinocenme se stond! ¡Vinocenme se stond! ¡Vinocenme se stond! ¡Jos! ¡Vinocenme se stond! ¡Az, hogy mit keres itt egy gorila a tengerfenekén! Nos... Hát... Tulajdonképpen az a helyszet, hogy... ¡George, mit keresünk itt?! ¿Qué te llamas? ¿Qué ha hecho con la gorgilla? ¿Qué ha hecho con la gorgilla? Eh, bueno, no es lo que se vea. ¡Pero que me lo vea! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Gorgilla! ¡Vamos a salir de aquí! ¿Ahora? 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 ¿Sabes? Quiero decir... ¡Giorgio, todos son los troncos! ¡Vamos, nosotras! ¡Mira, nosotras! ¡Mira! ¡Mira, nosotras! ¿Qué es lo que hace un gorillo con esto? ¡No, es divertente! ¡Y lo que es! ¡Giorgio, nosotras! ¡Mira, nosotras! ¿Puede la batalla? ¡Mira, nosotras! ¡Mira, nosotras! ¿Qué es lo que hace gorillo? ¡Mira, me sorprende! ¡Mira, me sorprende! ¡Giorgio, nosotras! ¡Mira, nosotras! ¡Mira, nosotras! ¡Mira, me sorprende! ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Mira, nosotras! ¡Mira, nosotras! ¡Mira, nosotras! ¡Gracias!